Mi plan está funcionando. Ya comencé a acabar y pronto llegaré al tesoro. Quería visitar a mi padre Ilyas en prisión. Le daré un poco de dinero porque creo que lo necesita. ¿Efzun, tienes dinero? No. Activaré tus tarjetas. Dijiste que sabes algo sobre ellos, ¿verdad? Yo no he dicho nada. ¿Dices que mamá miente? No, no, claro que no. Si no me dices todo lo que sabes sobre Efzun y su familia, nadie en el mundo te salvará de mí. Nurán planeó todo. Dijo, lo hice por mi hija. El señor Yusuf se cayó al piso y murió de inmediato. Como no pensaba en claro, lo enterraron en el jardín. ¿Qué? ¿En dónde enterraste al señor Yusuf? ¿Lo enterraste aquí, Nurán? ¿Aquí? ¿Aquí lo enterraste? No sé de qué estás hablando. ¿Aquí? ¿Este es el lugar donde lo enterraste? ¡Dime! ¿Quién se robó mi vida? Hoy, al término de escape perfecto famosos, en el 10, el canal uruguayo.